La Biblia Dios habla hoy. 22 de agosto. Los actos de Dios por Israel. Salmo 105. Den gracias al Señor. Proclamen su nombre. Cuenten a los pueblos sus acciones. Canten himnos en su honor. Hablen de sus grandes hechos. Siéntanse orgullosos de su santo nombre. Siéntase alegre el corazón. De los que buscan al Señor. Recurran al Señor y a su poder. Recurran al Señor en todo tiempo. Recuerden sus obras grandes y maravillosas. Y los decretos que ha pronunciado. Ustedes, descendientes de su siervo Abraham. Ustedes, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es el Señor, nuestro Dios. Él gobierna toda la tierra. Ni aunque pasen mil generaciones. Se olvidará de las promesas de su alianza. De la alianza que hizo con Abraham. Del juramento que hizo a Isaac. Y que confirmó como ley para Jacob. Como alianza eterna para Israel. Cuando dijo. Voy a darte la tierra de Canaán. Como la herencia que te toca. Aunque ellos serán pocos. Unos cuantos extranjeros en la tierra. Que iban de nación en nación. Y de reino en reino. Dios no permitió que nadie los maltratara. Y aún advirtió a los reyes. No toquen a mis escogidos. Ni maltraten a mis profetas. Hizo venir hambre a aquella tierra. Y les quitó todo alimento. Pero envió delante de ellos a José. Al que habían vendido como esclavo. Le lastimaron los pies con cadenas. Lo aprisionaron con hierros. La palabra del Señor puso a prueba a José. Hasta que se cumplió lo que José había anunciado. El rey. El que gobernaba a mucha gente. Ordenó que le dieran libertad. Lo nombró amo y señor de su casa. Y de todo cuanto tenía. Para que enseñara e hiciera sabios. A los jefes y a los ancianos. Vino después Israel que es Jacob. Y vivió como extranjero en Egipto. En la tierra de Cam. Dios hizo grande en número a su pueblo. Y más fuerte que los egipcios. Pero hizo que los egipcios. Se pusieran en contra de su pueblo. Y engañaran a los siervos de Dios. Entonces Dios envió a su siervo Moisés. Y a Aarón, a quien había escogido. Y ellos realizaron señales de Dios en el desierto. Grandes maravillas en la tierra de Cam. Envió Dios una oscuridad que todo lo cubrió. Pero los egipcios desatendieron sus palabras. Convirtió en sangre el agua de sus ríos. Y mató a sus peces. Infestó de ranas el país. Y aún la alcoba del rey. Habló Dios y nubes de tábanos y mosquitos. Invadieron el territorio egipcio. En vez de lluvia, envió granizo. Y llamas de fuego sobre el país. Destrozó sus viñas y sus higueras. Destrozó los árboles de Egipto. Habló Dios y llegaron las langostas. Tantas eran, que no se podían contar. Devoraron la hierba del campo. Y todo lo que la tierra había producido. Hirió de muerte, en Egipto mismo. Al primer hijo de toda familia egipcia. Dios sacó después a su pueblo. Cargado de oro y plata. Y nadie entre las tribus tropezó. Los egipcios se alegraron de verlos partir. Pues estaban aterrados. Dios extendió una nube para cubrirlos. Y un fuego para alumbrarlos de noche. Pidieron comida y les mandó codornices. Y con pan del cielo los dejó satisfechos. Partió la roca y de ella brotó agua. Que corrió por el desierto como un río. Pues se acordó de la santa promesa. Que había hecho a su siervo Abraham. Fue así como Dios sacó a su pueblo escogido. Entre gritos de alegría. Y les dio las tierras de otras naciones. Y el fruto del trabajo de otros pueblos. Para que respetaran y atendieran. Las leyes y enseñanzas del Señor. Aleluya. La constante rebeldía de Israel. Salmo 106. Aleluya. Den gracias al Señor, porque Él es bueno. Porque su amor es eterno. ¿Quién podrá describir las victorias del Señor? ¿Quién podrá alabarlo como merece? Felices los que practican la justicia. Y hacen siempre lo que es justo. Acuérdate de mí, Señor, cuando hagas bien a tu pueblo. Tenme presente cuando vengas a salvar. Para que vea yo la dicha de tus escogidos. Para que me alegre y enorgullezca. Con el pueblo que te pertenece. Hemos pecado igual que nuestros padres. Nos hemos pervertido. Hemos hecho lo malo. Nuestros padres, allá en Egipto, no dieron importancia a tus grandes hechos. Se olvidaron de tu gran amor. Y junto al mar rojo se rebelaron contra ti. Pero Dios los salvó y dio a conocer su poder. Haciendo honor a su nombre. Reprendió al mar rojo y lo dejó seco. Los hizo pasar por el fondo del mar. Como por un desierto. Así los salvó de sus enemigos. Del poder de quienes los odiaban. El agua cubrió a sus rivales. Y ni uno de ellos quedó con vida. Entonces creyeron en las promesas de Dios. Y le cantaron alabanzas. Pero muy pronto olvidaron los hechos de Dios. Y no esperaron a conocer sus planes. Allá, en la soledad del desierto. Pusieron a prueba a Dios. Exigiéndole que les cumpliera sus deseos. Y Dios les dio lo que pidieron. Pero les mandó una enfermedad mortal. En el campamento tuvieron envidia de Moisés. Y también de Aarón, el consagrado del Señor. Entonces se abrió la tierra y se tragó a Datán. Y también a la pandilla de Abiram. El fuego ardió contra todos ellos. Las llamas quemaron a los malvados. En el monte Joreb hicieron un becerro. Un ídolo de oro fundido. Y lo adoraron. Cambiaron al Dios glorioso. Por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron a Dios, su Salvador. Que había hecho grandes cosas en Egipto. Que había hecho maravillas en el país de Cam. Y cosas sorprendentes en el Mar Rojo. Dios habló de destruirlos. Pero Moisés, su escogido, se interpuso. Y calmó el furor de Dios. Evitando que los destruyera. Más tarde despreciaron un país hermoso. Y no creyeron en las promesas de Dios. Dentro de sus tiendas hablaron mal del Señor. Y no obedecieron sus órdenes. Entonces se levantó la mano y les juró. Que los haría morir en el desierto. Que haría morir a sus descendientes. Y los dispersaría entre las naciones paganas. Se hicieron esclavos de Baal peor. Y comieron de lo sacrificado a dioses sin vida. Con sus malas acciones provocaron a Dios. Y se extendió una plaga entre ellos. Pero Fain se levantó y ejecutó al culpable. Y así la plaga se detuvo. Y Dios le tomó en cuenta esa justa acción. Para siempre y de padres a hijos. Hicieron también que Dios se enojara. Junto a las aguas de Meribah. Y por causa de ellos. Le fue muy mal a Moisés. Pues le amargaron el ánimo. Y él habló sin pensar lo que decía. No destruyeron a los pueblos. Que el Señor había ordenado destruir. Por el contrario. Se mezclaron con los paganos. Y aprendieron sus costumbres. Adoraron ídolos paganos. Los cuales fueron causa de su ruina. Pues ofrecieron a sus hijos y a sus hijas. En sacrificio a esos demonios. Derramaron sangre inocente. La sangre de sus hijos y sus hijas. Y la ofrecieron a los dioses de Canaán. La tierra se manchó con su sangre. Y ellos se mancharon y prostituyeron. Con todas sus malas acciones. El Señor se enfureció contra su pueblo. Y renegó de ellos, de los que eran suyos. Los abandonó en manos de los paganos. Y sus enemigos los dominaron. Sus enemigos los aplastaron. Los humillaron bajo su poder. Dios los salvó muchas veces. Pero ellos se opusieron a sus planes. Y se hundieron en su propia maldad. Sin embargo, al verlos angustiados. Y al escuchar sus lamentos. Se acordó de su alianza con ellos. Y cambió de parecer. Porque su amor es muy grande. Hizo que aún sus conquistadores. Los trataran con bondad. Sálvanos, Señor y Dios nuestro. Recógenos de entre las naciones. ¿Para qué alabemos tu santo nombre? Para que alegres te alabemos. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Por toda la eternidad. Que todos digan, Amén. Aleluya. El constante amor del Señor. Salmo 107. Den gracias al Señor, porque Él es bueno. Porque su amor es eterno. Dígalo los que el Señor ha salvado. Los que salvó del poder del enemigo. Los que reunió de entre los países. Del norte y del sur. Del este y del oeste. Andaban perdidos por el desierto arenoso. Sin hallar el camino a una ciudad donde vivir. Tenían hambre y sed. Estaban a punto de morir. Pero en su angustia clamaron al Señor. Y Él los libró de la aflicción. Después los puso en el buen camino. Hacia una ciudad donde vivir. Den gracias al Señor por su amor. Por lo que hacen favor de los hombres. Pues Él apaga la sed del sediento. Y da abundante comida al hambriento. Vivían en profunda oscuridad. Presos de la tristeza y las cadenas. Por rebelarse contra las órdenes del Señor. Por despreciar los planes del Altísimo. Dios los sometió a duros trabajos. Tropezaban y nadie los ayudaba. Pero en su angustia clamaron al Señor. Y Él los salvó de la aflicción. Los sacó de la profunda oscuridad. Y los libró de las cadenas. Den gracias al Señor por su amor. Por lo que hacen favor de los hombres. Él hizo pedazos puertas de bronce. Él hizo pedazos barras de hierro. Enfermos y afligidos. Por sus propias maldades y pecados. No soportaban ningún alimento. Ya estaban a las puertas de la muerte. Pero en su angustia clamaron al Señor. Y Él los salvó de la aflicción. Envió su palabra y los sanó. Los libró del sepulcro. Den gracias al Señor por su amor. Por lo que hacen favor de los hombres. Ofrézcanle sacrificios de gratitud. Y hablen con alegría de sus actos. Se hicieron al amar los comerciantes. Surcaron las aguas con sus barcos. Y allí, en alta mar, vieron. La creación maravillosa del Señor. A la voz del Señor se desató una tormenta. Que levantaba grandes olas. Eran lanzados hasta el cielo. Y hundidos hasta el fondo del mar. Perdieron el valor ante el peligro. Se tambaleaban como borrachos. De nada le servía su pericia. Pero en su angustia clamaron al Señor. Y Él los sacó de la aflicción. Convirtió en brisa la tempestad. Y las olas se calmaron. Al ver tranquilas las olas, se alegraron. Y Dios los llevó hasta el puerto deseado. Den gracias al Señor por su amor. Por lo que hacen favor de los hombres. Aclámenlo al reunirse el pueblo. Alábenlo en la reunión de ancianos. El Señor convierte ríos y manantiales. En desiertos y tierras secas. Convierte tierras fértiles en salitrosas. Por la maldad de sus habitantes. Convierte desiertos en lagunas. Y tierras secas en manantiales. Allí establece a los que tienen hambre. Y ellos construyen sus ciudades. Siembran campos. Plantan viñedos. Y recogen cosechas abundantes. Él los bendice. Hace que aumenten. Y que crezca el número de sus ganados. Y si mueren y su número decrece. A causa de la opresión. De la desgracia y el dolor. Dios desprecia a los opresores. Y los hace perderse en desiertos sin camino. Él saca a los pobres de su tristeza. Hace crecer sus familias como rebaños. Al ver esto, los hombres honrados se alegran. Y los malvados cierran la boca. El que es inteligente. Debe tener esto en cuenta. Y comprender el amor del Señor. Mi corazón está dispuesto. Cántico y Salmo de David. Salmo 108. Mi corazón está dispuesto, Dios mío. Dispuesto a cantarte himnos. Despierta, alma mía. Despierten, arpa y salterio. Despertaré al nuevo día. Te alabaré con himnos, Señor. En medio de pueblos y naciones. Pues tu amor es más grande que los cielos. Tu lealtad alcanza al cielo azul. Dios mío, tú estás por encima del cielo. Tu gloria llena toda la tierra. Sálvanos con tu poder. Para que sean libertados los que amas. Respóndenos. Dios habló desde su santuario. ¿Con qué alegría dividiré Siquelm? Y repartiré el valle de Sucot. Galad y Manasés me pertenecen. Efraín es el casco que cubre mi cabeza. Judá es mi bastón de mando. Moab es la palangana en que me lavo. Sobre Idem arrojaré mi sandalia. Cantaré victoria sobre los filisteos. ¿Quién me llevará a la ciudad amurallada? ¿Quién me hará hasta Idem? Pues tú, oh Dios, nos has rechazado. No sales ya con nuestras tropas. Ayúdanos contra el enemigo. Pues nada vale la ayuda del hombre. Con la ayuda de Dios haremos grandes cosas. Él aplastará a nuestros enemigos. Apelación al Juez Supremo. Primera del Maestro de Coro. Salmo de David. Salmo 109. Oh Dios, no te quedes callado ante mi oración, pues labios mentirosos y malvados hablan mal de mí. Y es falso lo que de mí dicen. Sus expresiones de odio me rodean. Me atacan sin motivo. A cambio de mi amor, me atacan. Pero yo hago oración. Me han pagado mal por bien. Y a cambio de mi amor, me odian. Pon como juez suyo a un malvado. Y que lo acuse su propio abogado. Que lo declare inculpable en el juicio. Que lo condene su propia defensa. Que viva poco tiempo. Y que otro se apodere de sus bienes. Que sus hijos queden huérfanos. Y viuda su esposa. Que sus hijos anden vagando y pidiendo limosna. Que los echen de las ruinas de su casa. Que se lleve el prestamista. Todo lo que le pertenecía. Que gente extraña le arrebate. El fruto de su trabajo. Que no haya quien tenga compasión. De él ni de sus hijos huérfanos. Que se acabe su descendencia. Que se borre para siempre su apellido. Que se acuerde el Señor de la maldad de su padre. Y nunca borre el pecado de su madre. Que el Señor los tenga siempre presentes. Y borre de la tierra su recuerdo. Nunca pensó en ser compasivo. A los pobres y humildes y afligidos. Los persiguió hasta matarlos. Ya que prefirió la maldición. Que lo maldigan. No quiso bendición. Pues que nunca lo bendigan. Que lo cubra la maldición como un vestido. Que le entre en el vientre y en los huesos. Cual si fuera agua o aceite. Que lo cubra como un vestido. Y lo oprima como un cinto. Así pague el Señor a mis enemigos. Y a los que hablan mal de mí. Pero tú, Señor. Haz honor a tu nombre y trátame bien. Sálvame por la bondad de tu amor. Estoy muy pobre y afligido. Tengo herido el corazón. Me voy desvaneciendo como una sombra. El viento me arrastra como a una langosta. De no comer me tiemblan las rodillas. Adelgazo por falta de alimento. Soy el asmerreír de la gente. Al verme, mueven burlones la cabeza. Ayúdame, Señor y Dios mío. Sálvame, por tu amor. Que sepan que tú, Señor. Has hecho esto con tu mano. No importa que me maldigan. Con tal que tú me bendigas. Que ellos se avergüencen. Mientras tu siervo se alegra. Que mis enemigos se llenen de vergüenza. Que los cubra la vergüenza como una capa. Con mis labios daré al Señor gracias infinitas. Lo alabaré en medio de mucha gente. Porque él aboga en favor del pobre. Y lo pone a salvo de los que lo condenan. Proverbios 22. Vale más tener buena fama y reputación. Que abundancia de oro y plata. El rico y el pobre tienen algo en común. A los dos los ha creado el Señor. El prudente ve el peligro y lo evita. El imprudente sigue adelante y sufre el daño. La humildad y la reverencia al Señor. Traen como premio riquezas, honores y vida. El camino del malvado está lleno de trampas. Pero el que tiene cuidado de su propia vida las evita. Dale buena educación al niño de hoy. Y el viejo de mañana jamás la abandonará. Entre los pobres, el rico es rey. Entre los deudores, el prestamista. El que siembra maldad cosechará calamidades. El Señor lo destruirá con el cetro de su furia. El que mira a otros con bondad será bendecido. Por compartir su pan con los pobres. Despedido el insolente, se va la discordia. Y se acaban los pleitos y las ofensas. El rey aprecia al de corazón sincero. Y brinda su amistad al que habla con gracia. El Señor vigila atentamente al sabio. Y desmiente las afirmaciones del mentiroso. Para no trabajar, el perezoso pretesta. Que en la calle hay un león que lo quiere matar. Los labios de la adúltera son un pozo profundo. Donde caen los que el Señor maldice. La necedad es parte de las ideas juveniles. Pero se quita cuando se corrige con golpes. El que para enriquecerse oprime al pobre. O le da al rico, terminará en la pobreza. Los treinta dichos de los sabios. Presta toda tu atención a los dichos de los sabios. Concéntrate en lo que te enseño. Te agradará guardarlos en tu memoria. Y poder repetirlos todos juntos. Hoy te los hago saber. Para qué pongas tu confianza en el Señor. Yo te he escrito treinta dichos. Que contienen consejos y conocimientos. Para enseñarte a conocer la verdad. Para que puedas dar un fiel informe a quien te pregunte. No abuses del pobre por ser pobre. Ni oprimas ante los jueces al indefenso. Pues el Señor saldrá en su defensa. Y oprimirá a quienes los opriman. No te hagas amigo ni compañero. De gente violenta y malhumorada. No sea que aprendas sus malas costumbres. Y te eches la soga al cuello. Nunca te hagas responsable. De las deudas de otra persona. Pues si no tienes con qué pagar. Hasta la cama te quitarán. No cambies de lugar los linderos. Establecidos por tus antepasados. El que hace bien su trabajo. Estará al servicio de reyes. Y no de gente insignificante. Jesús sana al paralítico de Betzatá. Juan capítulo 5. Algún tiempo después, los judíos celebraban una fiesta y Jesús volvió a Jerusalén. En Jerusalén, cerca de la puerta llamada de las ovejas, hay un estanque que en hebreo se llama Betzatá. Tiene cinco pórticos, en los cuales se encontraban muchos enfermos, ciegos, cojos y tuyidos echados en el suelo. Había entre ellos un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años. Cuando Jesús lo vio allí acostado y se enteró del mucho tiempo que llevaba así, le preguntó. ¿Quieres recobrar la salud? El enfermo le contestó. Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se remueve el agua. Cada vez que quiero meterme, otro lo hace primero. Jesús le dijo. Levántate, alza tu camilla y anda. En aquel momento el hombre recobró la salud, alzó su camilla y comenzó a andar. Pero como era sábado, los judíos dijeron al que había sido sanado. Hoy es sábado, no te está permitido llevar tu camilla. Aquel hombre les contestó. El que me devolvió la salud, me dijo, alza tu camilla y anda. Ellos le preguntaron. ¿Quién es el que te dijo, alza tu camilla y anda? Pero el hombre no sabía quién lo había sanado, porque Jesús había desaparecido entre la mucha gente que había allí. Después Jesús lo encontró en el templo y le dijo. Mira, ahora que ya estás sano, no vuelvas a pecar, para que no te pase algo peor. El hombre se fue y comunicó a los judíos que Jesús era quien le había devuelto la salud. Por eso los judíos perseguían a Jesús, pues hacía estas cosas en sábado. Pero Jesús les dijo. Mi padre siempre ha trabajado, y yo también trabajo. Por esto, los judíos tenían aún más deseos de matarlo, porque no solamente no observaba el mandato sobre el sábado, sino que además se hacía igual a Dios al decir que Dios era su propio padre. El falso ayuno. Zacarías capítulo 7. El día 4 del mes noveno, llamado Kisleu, del cuarto año del gobierno del rey Darío, el Señor dirigió un mensaje al profeta Zacarías. En aquel tiempo, el pueblo de Betel había enviado a Zarecer y a Regenmelec, con sus hombres, a pedir la ayuda del Señor y a preguntar a los profetas y a los sacerdotes del templo del Señor Todopoderoso. ¿Habremos de seguir guardando luto y ayuno el quinto mes de cada año, tal como lo hemos hecho hasta ahora? Entonces el Señor Todopoderoso se dirigió a mí y me dijo, di a todo el pueblo del país y a los sacerdotes. Ustedes hacen ayuno y guardan luto el quinto y el séptimo mes desde hace setenta años. Pero no lo hacen para honrarme a mí, sino que cuando ustedes comen y beben, lo hacen para su propio provecho. ¿Acaso no son estas las mismas palabras que el Señor pronunció por medio de los antiguos profetas, cuando Jerusalén estaba en paz y llena de gente, y lo estaban también las ciudades de alrededor y las regiones del Negev y la llanura? La desobediencia, causa del destierro. El Señor se dirigió al profeta Zacarías y le dijo, esto es lo que yo ordeno, sean ustedes rectos en sus juicios y bondadosos y compasivos unos con otros. No opriman a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres. No piensen en cómo hacerse daño unos a otros. Pero el pueblo se negó a obedecer. Todos volvieron la espalda y se hicieron los sordos. Endurecieron su corazón como el diamante, para no escuchar la enseñanza y los mandatos que el Señor Todopoderoso comunicó por su espíritu, por medio de los antiguos profetas. Por eso el Señor se enojó mucho y dijo, así como ellos no quisieron escucharme cuando yo los llamaba, tampoco yo los escucharé cuando ellos me invoquen. Por eso los dispersé como por un torbellino entre todas esas naciones que ellos no conocían, y tras ellos quedó el país convertido en un desierto donde nadie podía vivir. Un país tan hermoso, y ellos lo convirtieron en desolación. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl